En el estadio Joaquín Barros Machuca se desarrolla el torneo femenino de softball, bola rápida. En dicho campeonato participan cinco equipos. Muy contentos por la masificación que se está logrando con el softball femenino. Hemos logrado volver a recapitular y a captar más niñas. Es así que nuestro equipo tiene 40 jugadoras y hay el acompañamiento de tres equipos más. El torneo es organizado por la Liga Santanderiana de Este Deporte, en el cual se pueden ver niñas de diferentes departamentos del país. Este año logramos poner muchos más niñas en el equipo y es así que logramos tener dos equipos en la actualidad. El evento sirve como preparación para la escogencia de la selección que participará en los Juegos Deportivos Nacionales. Estamos iniciando el campeonato de la Liga Santanderiana y muy contentas de pertenecer a este equipo y ojalá ganemos y vamos con todas. Bueno, pues llegar más adelante, salir más, poder llegar a grandes equipos. La programación se desarrolla con tres partidos el día sábado y uno el día domingo. Bueno, que las invito para que vengan, aprecien, practiquen este bello deporte, que es uno de los deportes más bonitos, más completos y bienvenidas e invitadas acá al Joaquín Barro Machuca. De nuevo el softball femenino toma fuerza en nuestra ciudad y departamento.